DJ El Paso, el maestro de la consola por primera vez de gira en nuestro país Pero vas a ver Boletos y taquilla del estadio y en nuestro sistema por internet La Santa Blanca Cartel is making large strides in purging the country of a rebel menace We can't do it alone Este insulso de Pacatari and his rebels, autodefensas, talk of raising you out of power Of putting control of the country's destiny in the hands of the farmer But Pacatari lies Men like him, make your promises and give you hope But all they want is power, control We have seen it before, all across the continent But Santa Blanca has put your destiny as an individual back in your own hands This is the reality of today Not some fantasy tomorrow you have to hope for Esa hora vanga No political party, no union is around to tell you how to run your life We have given Bravia the investment and the jobs that have helped you improve your lives But Pacatari and his rebels threaten the safety of this way of life Pinches robos disfrazados de ovejas We will do our part But you must do yours Do not support Pacatari and his rebels Report any rebel activity directly to your local Santa Blanca organization Juntos, we can defeat the rebel menace Son las nueve en punto Hace sudo ahorita y va a hacer mucho calor por la tarde Va a ser parecido por todos los tres días hasta jueves Cuando la lluvia viene por la noche y hace mucho viento Ten cuidado si viajan las montañas Y hasta las fin de semana va a tener mucho viento Hasta mañana Hasta mañana Aquí estás el radio de espíritu ¡Suscríbete al drone! I got another Tango. I got a third target. Tango marked. He's a little close to civilians. I'm getting in position. Target acquired. Standing by. I need to get to a better position. Ready to engage. Kill confirmed. Coming up on a Toyo farm. Remember, a lot of these Sicarios are ex-military. ID your targets. If Amaru gets killed by a stray round, Operation Kingslayer will be dead in the water before it even starts. Let's go. No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 I need a better position Ready to fire That guy's history I need to go 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 Ok, one more ¿Estás Amaru? ¿Qué hay de él? Vamos, vamos a sacarte de aquí. Vamos, vamos a sacarte de aquí. No, 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 no. ¿Dónde estás llevando a mí? Volviendo a tus amigos. Entonces Pac-Qatari ha hecho un deal de malditos extranjeros, señor Ful. Llegué con él, señor. Llegué con él. Llegué con él. ¿Estás malditos? Santa Blanca no es la más gracia de los hostes. Estos Aucas, estos demonios que me preguntaron. Dejamos decir que su relación de amor fue suficiente para que me venga. Pero sus métodos no eran... No eran... ¿Están los nombres Yuri y Polito? Sí, Yuri y Polito. ¿Están los nombres que torturaron Ricky Sandoval mientras Suenio les preguntaron? No eran de malditos. Yo quiero que ellos malditos. Solo vimos que los sacarios de la vida, cuando nos liberamos a Amaru. Pero no vi a Yuri y Polito en menos tres días. Quizás cuatro. No sé dónde están ahora. Necesitamos más inteligencia. Vamos a buscar cada ciudadano en el campo hasta que nos encontremos algo. Alguien tiene que saber algo. Abre documentos, acaparar computadores, acaparar a los hostiles, a hablar con los ciudadanos, a lo que necesitan. Vamos a mover cada roca. Vamos a ver. Abre documentos, acaparar, acaparar, acaparar.